Así que canta tu amiga Cecilia del Amor para que ya eras Cholito En los violines, Macario Rodríguez y Juan Wendosa Cholito Cargantinito estoy enamorado, amo el verdadero por ese ingrato Esta vida en callejón ya no es vida, soy aborrecida, todo por tu culpa ¿Por qué serás, tía? Cholito Cargantinito estoy enamorado, amo el verdadero por ese ingrato Esta vida en callejón ya no es vida, soy aborrecida, todo por tu culpa Así, 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 en el teclado David Quiroz Cholito Cargantinito estoy enamorado, amo el verdadero por ese ingrato Esta vida en callejón ya no es vida, soy aborrecida, todo por tu culpa Cholito Cargantinito estoy enamorado, amo el verdadero por ese ingrato Porque mañana vas a llorar, amo el verdadero por ese ingrato Para las chicas cariñosas, María Graciela Adriana Quiroz Así, 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 así me gusta a mí Y nos vamos a Buenavista Baja, Buenavista Alta, Quillo, Cuacho, Pundame Saludos para mi madrecita, Tania Peña